Según el Ministerio de Salud, el cáncer ocupa la segunda causa de mortalidad en Costa Rica. Con el afán de avanzar en el tratamiento y ofrecer una terapia personalizada que usa la biocomputación, se inauguró el Laboratorio de Quimiosensibilidad Tumoral en la Facultad de Microbiología de la UCR. La universidad en su compromiso social lo que busca a través de este laboratorio es ofrecer diferentes pruebas que permitan por ejemplo estimar la quimiosensibilidad, poder decidir cuál sería la mejor terapia para un paciente particular. El cáncer no es una sola enfermedad, en realidad es una familia de enfermedades. Hay heterogeneidad en las diferentes células que conforman los tumores y es necesario saber exactamente cuáles de los medicamentos le van a beneficiar, cuáles no, para realmente aumentar la supervivencia del paciente, reducir los efectos secundarios de terapias que no van a tener ningún efecto. En el marco de la inauguración del laboratorio, se llevó a cabo el primer simposio de terapia personalizada del cáncer, que reunió a microbiólogos y expertos de ingeniería eléctrica, quienes a través de charlas compartieron el conocimiento de la academia sobre este novedoso tratamiento y sus beneficios. Yo creo que este Laboratorio de Quimiosensibilidad Tumoral en la Facultad de Microbiología, en el marco del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, contribuye significativamente en ese sentido. Es decir, es investigación de punta que se traslada hacia un diagnóstico personalizado del cáncer. El laboratorio recibirá las muestras tumorales procedentes de la Caja Costarricense de Seguro Social, y a través de modelos matemáticos se podrá predecir los diferentes efectos de las quimioterapias. Aplausos 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 Aplausos